Antes de empezar el video, te invito a suscribirte, y si ya lo estás, te invito a activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas mis videos y seas el primero en verlos. Muchas gracias. La monja que fue asesinada por descubrir este escalofriante secreto de la iglesia. Katherine S. Smith tenía 26 años cuando salió de su hogar a realizar varias compras. Era una mujer dedicada a su profesión, se convirtió en monja por convicción y daba clases en una escuela para señoritas, la preparatoria arzobispo Keogh. Le gustaba ayudar a la gente. Muchas personas la apreciaban, incluyendo a sus alumnas, así como su amiga Ellen Russell, su compañera de piso. Nunca habían conocido a una mujer como ella. Linda, alegre, dispuesta a servir a todo el mundo y siempre fue muy valiente, al punto de arriesgar su vida. La hermana Katherine tenía mucha cercanía con sus alumnas, a quienes impartía clases de inglés y teatro. Su actitud relajada y su bondad le habían dado la confianza de todos, incluso del padre Joseph Maskell y el director, el padre Neil Magnus. Como en algunas escuelas donde la autoridad recae en una persona y su justificación para ejercer el poder es una especie de derecho divino, corrían rumores de que algunas estudiantes habían sufrido abusos de sacerdotes. Por supuesto que la simpatía y la excesiva confianza que las alumnas tenían en la hermana S. Smith, fueron una de las razones que la pusieron en la mira de esos religiosos que buscaban proteger sus intereses y esconder sus más oscuros secretos. El 7 de noviembre de 1969 Katherine salió de casa, fue al banco y luego a comprar un regalo para una prima que pronto celebraría su boda. Salió a las siete de la mañana, pero su compañera de piso se alarmó al ver que eran las once de la noche y aún no volvía. No sabía qué hacer, así que llamó a un par de amigos sacerdotes, quienes dieron aviso a las autoridades de la misteriosa desaparición de la monja. Todo el pueblo se conmocionó, pues Katherine S. Smith se había ganado el respeto y el cariño de todos en Baltimore. Sin embargo no la encontraron hasta un par de meses más tarde. En enero de 1970 en las afueras del condado hallaron sus rastros. Fue estrangulada y su cabeza tenía rastros de haber sido golpeada con un objeto pesado. Aún llevaba su chaqueta azul, pero el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición y, a pesar de sus buenas intenciones, su bondad y el amor que tenía hacia sus alumnas, la monja se había hecho de un enemigo muy poderoso. Pero por supuesta falta de evidencias el caso quedó en el olvido. No fue sino 23 años después que una confesión ayudó a la policía a encontrar más pistas sobre el desalmado asesino que arrebató la vida a Katherine S. Smith. En 1990 una mujer de nombre Jean Wenner acudió a las autoridades y denunció haber sido abusada por Joseph Maskell cuando estudió en la preparatoria arzobispo Keohan, lo cual puso en la mira al sacerdote como asesino de la monja, pues ella sabía que algo extraño ocurría en la escuela. Jean relató el terror que pasó una tarde de 1970, cuando el padre Maskell la llevó a dar un inusual paseo afuera de Baltimore. Ella tenía 16 años en ese entonces. Maskell estacionó el auto en un terreno deshabitado, al bajar ella vio dentro de un depósito de basura lo que sospechó era el cuerpo sin vida de la madre. Los gusanos invadían su rostro podrido y Jean, al ver el terrible espectáculo gritó al sacerdote, ayúdeme a quitárselos de encima. Pero el hombre solo le susurró al oído, ya ves lo que pasa cuando dices cosas malas de la gente. Por eso Jean cayó tantos años, pues supo inmediatamente que la estaba amenazando. Guardó silencio y continuó con el peso de la muerte de su querida maestra en la mente. El testimonio se fortaleció cuando otra exalumna, Teresa Lancaster, denunció a Maskell por abuso sexual. Las denuncias continuaron y cada vez descubrían más víctimas de estos abusadores escondidos detrás de una sotana. Los sacerdotes Maskell y Neil Magnus prácticamente tenían un burbel, donde tomaban a cualquier alumna que se les antojara para ultrajarla y obligarla a cometer actos sexuales contra su voluntad. En su declaración una de las víctimas, Donna von den Bosch, dijo que era obligada a satisfacer a Maskell a la hora que fuera, pues él normalmente llamaba a sus alumnas por el altavoz de la dirección, para recibir terapia. Entre abusos, prostitución y amenazas de muerte, el último testimonio que demostró la aterradora verdad fue el de una mujer que permaneció en el anonimato. Este material fue tomado de una entrevista del portal Huffington Post donde una joven confiesa haber visitado a la hermana Sesnick. Ella le contó sobre los abusos que sufría a manos del padre Maskell. De repente este y Neil Magnus aparecieron en el departamento de la madre y la vieron ahí. Al día siguiente llamaron a la jovencita a la oficina y la amenazaron de muerte con una pistola. Ese fue el día en el que la mataron, lo hicieron porque ella ya conocía su horrible secreto, un secreto que la iglesia se ha empeñado en ocultar por muchos años. «Desde entonces he estado cuidando a mi familia», confesó la mujer. Lamentablemente después de juicios, evidencias tardías y el poder de la iglesia católica, que se empeñó en tapar los abusos, así como el interés de la policía por callar el asunto, ninguno de los culpables fue a juicio ni se enfrentó a la justicia, a pesar de contar con la declaración acusadora de 30 afectadas. Recién se estrenó el documental sobre esta terrible historia llena de abusos, torturas y amenazas. Puedes encontrarlo en Netflix con el nombre de Theke Epper si consta de 7 capítulos. Es una pena que mujeres que se atreven a alzar la voz y a ayudar a las jóvenes desprotegidas terminen en el olvido, sus cuerpos fríos y ultrajados en terrenos baldíos, sus rostros llenos de gusanos, de golpes, con señales de violencia, y sus voces calladas por el puño violento de una mafia de lobos vestidos de ovejas. ¡Gracias por ver el video!